La misión hoy le entrega a Bogotá los resultados de un millón de ideas por la educación de Bogotá, la consulta y movilización ciudadana más importante alrededor de la educación en Bogotá de los últimos tiempos. Cientos de miles de personas, entre ellos niños, niñas y jóvenes de la ciudad, sus familias, docentes y toda la ciudadanía en general, expresaron sus anhelos para la educación de la ciudad. ¿Cómo se imaginan la educación del futuro en Bogotá? ¿Qué les gustaría encontrar en sus colegios? ¿Qué consideran que deberían aprender los niños y niñas de Bogotá? Esto es lo que la ciudadanía espera para su educación. La primera infancia y la juventud deben ser una prioridad para Bogotá. Los niños deben tener educación inicial de calidad y los jóvenes deben poder acceder a la educación superior. Especialmente los jóvenes de las familias que no tienen buenos ingresos. Necesitamos políticas y estrategias diferenciadas para el ingreso a la educación superior. Una gran forma de fortalecer la educación inicial es ampliándola hasta los 8 años de edad. Los docentes pensamos que este cambio les traería muchos beneficios a los niños. Para nosotros los colegios son muy importantes desde que entramos al preescolar. Nos gustaría tener colegios amplios, bonitos y zonas verdes, huertas y poder tener contacto con la naturaleza. Sí, de hecho también le sumaríamos que tengamos más y mejor infraestructura. Además, los colegios deberían contar con mayor acceso a internet y equipos tecnológicos. A nosotros nos gustaría tener mejores salones con menos estudiantes por salón, con herramientas tecnológicas y material didáctico, bibliotecas, ludotecas, laboratorios, espacios recreativos, deportivos o culturales. A nosotros nos gustaría una educación que nos motive e innovadora, que sea acorde a las necesidades e intereses individuales, locales, del país y del mundo. Por eso queremos encontrar educación que tenga en cuenta nuestros intereses, saberes y sea más flexible. Para garantizarle esto a nuestros estudiantes debemos seguir trabajando por la calidad de la educación. Nosotros también estamos muy interesados por enseñar habilidades que promuevan el bienestar social, emocional y laboral de los estudiantes para afrontar la vida cotidiana, como habilidades sociales o blandas, la comunicación asertiva, el liderazgo de escucha y la inteligencia emocional. Y que desde el colegio los muchachos trabajen su proyecto de vida personal, familiar, académico y laboral. Sí, y nosotros también queremos aprender otros idiomas en ambientes bilingües. No nos podemos quedar con un solo idioma en pleno siglo XXI. Y no solo eso, niños. En la educación debe prevalecer el desarrollo del pensamiento crítico y pensamiento lógico, así como la formación en valores y competencias ciudadanas. Es verdad, pero además en estos tiempos ustedes necesitan educación contextualizada, didáctica, práctica, personalizada e interdisciplinar que permita acceder al conocimiento a través de proyectos y con un claro enfoque diferencial, con programas diferenciales para atender poblaciones con dificultades de acceso. Y para eso los docentes debemos estar preparados y adaptarnos a las necesidades de nuestros niños y niñas. Nosotros queremos ir al colegio a aprender cosas útiles y de forma divertida. Quisiéramos encontrar clases dinámicas y didácticas. Con actividades lúdicas. También profesores que entiendan nuestras necesidades y se enfoquen en nuestras habilidades. Además, necesitamos aprender habilidades para los desafíos de la vida real, la vida familiar, el trabajo, y para mejorar nuestros ingresos y apoyar nuestras comunidades. Claro, de esta manera podrá haber una mayor articulación con el sistema educativo y ofrecer más oportunidades laborales para los recién egresados, fomentar el desarrollo de habilidades empresariales, de emprendimiento e innovación. Es ideal potenciar las fortalezas de los estudiantes, así como el trabajo de herramientas para afrontar un cargo laboral. Los padres y madres de familia queremos involucrarnos más en los procesos educativos de los niños. Nos interesa mucho su educación. Las familias quieren hacer parte de la comunidad de aprendizaje e interesarse en aprender sobre las actividades que promuevan el desarrollo físico, cognitivo y emocional y hablar de técnicas y buenas prácticas de salud emocional para nuestros niños y niñas. Totalmente de acuerdo. La educación debe invertir esfuerzos en atención de salud física y emocional con sus comunidades. Así las personas pueden aprender técnicas y buenas prácticas que promuevan el desarrollo físico, cognitivo y emocional. Ya es hora de que Bogotá garantice una educación con igualdad de condiciones para todos y todas las personas. Una educación que sea gratuita, asequible y equitativa. Soñamos con una educación superior para quien lo necesite. Exámenes de acceso y simulacros gratuitos para poder empezar nuestros estudios superiores. Y que todos estos cambios sucedan en medio de procesos de gestión que se caractericen por la transparencia en el manejo de recursos y participación colectiva en la toma de decisiones. Queremos participar. Esto es clave para poder lograr la educación que todos y todas soñamos a futuro. Bueno, la misión ya los ha escuchado. A ustedes y a un millón de ciudadanos que expresaron su interés por la educación. Ahora es compromiso de todos trabajar por hacer realidad esa educación que anhelamos y con ella la Bogotá que soñamos tener.